Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Selma Karina Vargas, soy misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Y estoy en la Delegación Estados Unidos-México, en donde tenemos cinco comunidades, tres en Estados Unidos y dos en México. En Estados Unidos es Blishport, Connecticut, Brentwood, California y Houston, Texas, de reciente fundación. Y en México tenemos dos, Tijuana, Baja California y Guadalajara, Jalisco. En la comunidad de Blishport tenemos la guardería y también hacemos trabajo pastoral en la parroquia donde estamos sin certas, ayudando al sacerdote en la catequesis y en otras necesidades que tenga. En la comunidad de Brentwood, California, también hacemos trabajo parroquial, haciendo visitas a enfermos, llevando la comunión a los enfermos. Tenemos la pastoral juvenil, damos formación de líderes, según las necesidades de la parroquia y colaboramos brazo con brazo con los sacerdotes. En Houston, Texas, también es trabajo parroquial. Y también estamos trabajando en la arquidiócesis de Houston, en la pastoral hispana. En México, en la comunidad de Tijuana, hacemos también trabajo parroquial, en donde colaboramos con los sacerdotes en la catequesis, en la formación de jóvenes y en la formación de líderes, haciendo visitas a los enfermos, entregando despensas, según también las necesidades en las diferentes capillas en donde nos encontramos. En la comunidad de Guadalajara, es casa de formación, en donde se encuentran las chicas en su proceso formativo. Pero también damos catequesis a los niños que se encuentran en los traccionamientos de los alrededores. Y también damos formación. Bueno, esto es un poquito de la misión que nosotros realizamos en esta delegación. Agradecemos a todas aquellas personas que con su trabajo y también con su generosidad, hacen posible esta misión, porque sin ellos esto no sería posible. También con ello nos ayudaron nosotros a llevar a muchísima gente a los pies de Jesús, como era el deseo de nuestra Madre Fundadora. También un amor intenso a la Santísima Virgen María, en este caso sería aquí en México, a la vocación de la Guadalupana, que próximamente iniciaremos los rosarios guadalupanos, en donde muchísimas personas rezan el rosario de nuestra Santísima Madre para que tenga misericordia de nosotros y no se olvide de sus hijos más necesitados. Gracias. Amar, siempre amar, amar, siempre amar.